¿Qué es una reclamación? Una reclamación es un derecho del usuario, del consumidor, y es muy sencillo de llevar a cabo. Todos los comercios, todas las industrias, todas las empresas tienen la obligación de disponer de hojas de reclamación. En este caso, si no la tuvieran, eso en sí mismo es una falta, puede suscitar un expediente, pero normalmente se encuentran en todos los comercios. Si hay algún problema que nos impide haberla solicitado en el comercio, las hojas de reclamación se pueden obtener en el portal del consumidor de la Comunidad de Madrid. Alfiletamos el impreso y todas las recomendaciones para que esa reclamación o esa denuncia pueda llegar a feliz término. El consumidor obtiene el impreso de la hoja de reclamación, nos rellena con sus datos, cuenta brevemente lo que le ha ocurrido, cuál es su problema, y también nos dice qué es lo que pretende con esa reclamación, es decir, quiero que me devuelvan o que me repongan el bien o el servicio, o por esta u otra razón. Esto es el primer paso para que una reclamación o denuncia pueda seguir su trámite. No siempre se le da la razón al consumidor, como no siempre tiene la razón el empresario, como es natural. Normalmente, entre 6 y 7 veces de cada 10 es el consumidor el que recibe una atención especial y tiene razón en las quejas que presenta.